Todos saben que el control es tuyo, que aguanten presión ¡EVOLUTION! ¿Y quién más? DJ Germaníaco ¡Mereando, peleando! ¡Cubando, cubando! ¡Mereando, peleando! ¡Mereando, peleando! ¡Mereando, peleando! ¡Mereando, peleando! ¡Mereando, peleando! ¡Mereando, peleando, peleando! ¡Mereando, peleando, peleando! Mami, ¿tú quieres que te provoque? Dime cuando quieres que te choque, que te aloque, que te provoque Mami, ¿qué te gusta que te toque? ¡Mereando, peleando! ¡Mereando, peleando! ¡Mereando, peleando! ¡Mereando, peleando! ¡Mereando, peleando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!